Dos veces me entraron, la madrugada del 30 y del primero. Y en mi casa, hoy a plena luz del día, entre el rango horario que no estuvimos, de 8 y media a 11, patearon la puerta y nos robaron las cosas que están en un patio, mangueras, juguetes del Nene, balde, se llevaron esas cosas por la mañana. Yo fui a hacer las dos denuncias del gimnasio porque son cosas de alto valor, la computadora que la usaba para trabajar todos los días, reloj, micrófono, auricular, un celular, que nosotros lo usábamos en el día a día para trabajar. Yo soy del barrio, barrio Roma, y yo pretendo con esto que la gente se mueva y no vivamos nosotros asustados, sino que ellos nos tienen que tener miedo, porque al final nosotros vivimos con una vulnerabilidad. A mí me da miedo esta noche, no sé, viejos viven acá. Y eso es lo que a uno le preocupa, el día a día. ¿Ven presencia policial? Anda, la policía anda, pero yo me parece que falta más de noche. No sé, alumbrar a los techos, empezar a hacer otras cosas, no que la policía solo pase con su luz azul, sino tener reflector y empezar a alumbrar. Porque a veces los vecinos llamamos de adentro con miedo, siento ruido, y bueno, se presenten a la cuadra y alumbren. Y alumbren porque están ahí escondidos. El parlante que recuperamos, gracias a Dios, estaba en el techo de un vecino. Sé que hace esfuerzo para tener sus cosas y que de un día para otro nos hagan perder todo el esfuerzo, es lamentable. Yo entiendo que estamos en una situación difícil del país, pero creo que esa gente que necesita un poco más de ayuda, que nosotros que laburamos todo el tiempo, tiene que recurrir a otros lugares y a otros momentos para que los apoyen. Pero creo que esta no es la manera, porque es indignante y estamos súper desprotegidos en todo el barrio. No hay iluminación, no hay patrullaje en los pasajes que estamos súper inseguros y desbastados. ¿Tienen miedo los vecinos de salir en cierto horario, la noche, la siesta también? Sí, por supuesto, por supuesto que tenemos miedo de caminar una cuadra, de sacar hasta la basura, te da miedo. Llegar a tu casa en auto, tenés que mirar para un lado, para el otro, por las entraderas, por el que viene, por el que pasa, o el que está paradito ahí en la esquina, que no se sabe qué va a hacer.